El proceso de acidificación dependiendo de cada tipo de cuajada, de cómo se obtienen y cómo eso se va traduciendo luego, ya digo, al final en diferentes texturas. Como bien sabéis, o no, que diría Rajoy, pero si lo estáis sabiendo ahora, que la caseína, que es el de la, ya no conocéis, que se llama Charles Alessi, que explica eso realmente muy, pero muy bien, con un lenguaje muy práctico y sencillo. Entonces, los procesos de acidificación afectan efectivamente a la micela y en función de cómo esa micela se va comportando, en qué, cómo comienza y en qué termina, es cómo vamos a tener las diferentes texturas. Maestro y anécdotas. Como dijimos, las proteínas de la leche son tres grupos. Las caseínas, las proteínas séricas y el nitrógeno proteico. Hay varios tipos de caseínas, la alfa C1, la alfa C2, la beta, la kappa, cada cual tiene sus características. Las proteínas séricas, también hay varias, la alfa C2, la alfa C2, la alfa C2, la alfa C2. ¡Gracias!